En cada mundial de fútbol ha habido un jugador que fue elegido el mejor del torneo, ya sea por sus goles o por su creación de juego, que hizo que fuera clave para que su selección llegara lejos en el campeonato. Veamos cuál ha sido el mejor futbolista de cada mundial de fútbol. En 1930 fue el uruguayo José Nasachi. En Italia en 1934 fue el italiano Giuseppe Meazza. El brasileño Leónidas fue el mejor en 1938. Del mundial Brasil en 1950 fue el brasileño Cicinho. El húngaro Puskas fue elegido el mejor en 1954. De 1958 fue el brasileño Didi. Otra vez un brasileño se eligió el mejor en 1962 en Garrincha. Del 1966 fue el portugués Eusebio. Pelé se eligió como el más brillante de 1970. Johan Cruyff fue el más destacado de 1974. En Argentina en 1978 fue el argentino Kempes. El italiano Rossi se eligió en 1982. Maradona fue el balón de oro de México 86. En 1990 se eligió al italiano Esquilacci. Romario es el balón de oro del mundial 94. En el de 1998 fue el brasileño Ronaldo. Por primera vez se eligió un portero con el alemán Kahn en 2002. En 2006 fue Zidane. El MVP de 2010 se eligió al uruguayo Forlán. El argentino Messi fue el balón de oro del mundial 2014. En 2018 fue el croata Modric. El argentino Messi fue el balón de oro del mundial 2014.